Bueno, yo voy a salir al palacio. No, sí, lo que estábamos quería que nos platicara, cómo está este informe, si ya se autorizó el presupuesto, o citan para más tarde. No, ahorita hay un receso, bueno, también en la primera sesión hay un receso a las 15 horas, 3 de la tarde, estamos citados, y ahí se aprobará. Así es, diputado, en cuanto a su informe, tenemos previsto que lo tenía para este mes de diciembre, para finales de diciembre. Vemos que lo pospone. ¿Para cuándo lo tiene contemplado? Sí, como hay muchísimos informes de diputados, de presidentes municipales, casi el diario había informes, entonces yo dije, bueno, no podemos cansar tanto a la gente, o a los medios de comunicación, entonces lo posposimos para el mes de enero. Estamos viendo si es el 7 o 14. Perfecto. Yo les aviso. En cuanto al municipio de Guardia Vista de Cuellar, ¿cómo se encuentran las obras que está realizando por aquel distrito? Muy bien, estamos hablando muy, muy, muy bien, con aulas, con equipamiento de escuelas, con apoyo al deporte, la cultura, en la salud. Estamos hablando muy bien, no alcanza el presupuesto para tanto, pero hemos hecho, yo creo que más, más de lo que tenemos derecho a orientar, tenemos derecho a orientar dos millones de pesos, y en mi informe les informaré de más de lo que tenemos de hecho. Porque hemos bajado otros recursos, porque hemos bajado otros recursos, lógico, y además, no nomás es Buena Vista. Hemos bajado recursos para Tascos, recursos para Tierra Caliente, para algunos municipios, sobre todo el municipio de Siranda. Entonces, relleno sanitario, el de igual a que el diputado Carabias nos hizo el favor de bajar 10 millones de pesos para ese relleno sanitario. Entonces, hemos bajado recursos también federales y recursos con los amigos que están de secretarios, que están de funcionarios, y que me han apoyado para agricultores, para ganaderos. Entonces, hemos trabajado bien este año. Pues, señor, aprovechando el espacio que nos brinda como diputado local, yo represento un portal que se llama La Lente de las Cosas, ya hemos tenido la oportunidad de hablar por Facebook, mi compañero de otro portal. ¿Su felicitación o su mensaje de fin de año para la gente que nos va a ver? Bueno, en primer lugar, pues, desearles a todos, a todos, a todos paisanos del estado de Guerrero, y desde el lugar donde se encuentren, porque hay muchísimos paisanos que se encuentran en Estados Unidos, desde el lugar donde se encuentren, pues, que se pasen una feliz Navidad, y que el próximo año, el 2012, sea mucho mejor que este que estamos terminando. Muchísimas gracias, señor diputado. ¿Algún mensaje para toda Europa, Estados Unidos, Canadá, algún mensaje? Nada más, sí. Pues, bueno, te dije, a todos los paisanos que se encuentran en los Estados Unidos, que son muchos, les deseo lo mejor. Y a los socios. Y ojalá que pronto nos veamos. Gracias. Gracias.